¡Fue la maduro! ¡Fue la maduro! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Este gobierno va a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Este gobierno va a caer! Y es ahí la importancia de la marcha del 23 de enero Para demostrarle al mundo que aquí nadie se ha rendido Y que el pueblo sigue de pie Con la frente en alto que no se ha cumplido Vamos a preparar para este 23 de enero Bien dicen que lo que uno piensa es lo que uno se le da Nosotros queremos tener un corazón Quiero seguir con nosotros a reconstruir Por ejemplo, aquí, seguro Hay gente que tiene familiares militares Que queremos nosotros, seamos enero Hágan esos fuentes Chaval en la calle para defender la democracia y la patria Está prohibido olvidar Poder la vida sea el necesario Por la libertad y por la democracia de Venezuela El 23, el 23, el 23 para la calle otra vez Siga la transición Que viva Venezuela ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo! ¡Oh! OERON